Hola, soy Eviel Pérez Magaña, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca. Te doy la bienvenida a este portal creado para estar más cerca de ti. En el PRI tenemos una nueva actitud. Vivimos una etapa de renovación en la que tú eres nuestra fuerza. Somos un partido con principios y valores. Respondemos a tus demandas de empleo, educación, salud, seguridad y desarrollo. Creamos este espacio para saber de ti y que tú sepas de nosotros. Para que compruebes que somos una oposición responsable que cumple sus compromisos con Oaxaca. Tus causas son nuestras causas. Con tu apoyo vamos a devolverle al Estado y al país el rumbo que hemos perdido. Nuestra alianza es con la gente.